Sí, tira el airecito. Otra vez. Ahí sí. Descansa acá. Tira el airecito. Eso. Tira el airecito, exhala. A la hora. Ahora voltea. Tira el aire. Así. Eso. Descansa aquí. Tira el airecito. ¿Oíste? No. Descansa aquí. Estás fuerte. Exhala, tira el airecito. Y exhala. Eso. Indigación de colores. Tira el airecito. Ahora exhala, tira el airecito. Tira el airecito. Tira el airecito. Exhala. ¿Oíste? Exhala. Todo va a ver. Exhala, guys. Exhala. Imagín. Es un diste. Exhala. Oh, wow. Otro buen aguste. Exhala. Ahí. Exhala. Uh. ¿Esto acá? Exhala, tira el airecito. Exhala. Machi. Tira el airecito. Descansa acá. ¿Duele en este movimiento? No. Tira el airecito. Descansa acá. Machi. Ahora descansa acá. Tira el airecito. Exhala. Todo por fuera. Ay. Ahora voltea. Ay. Tira el airecito. Vamos acá. Exhala. Wow. Tira el airecito. Exhala. Ok. Vamos a ver el airecito. Ah. Ahora voltea.